Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy les traigo la Ducati Monster 821 2017 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Lo primero que tenemos es un motor de 821 centímetros cúbicos, es de dos cilindros en L ¿Qué significa que sea desmodrómico? Bueno básicamente es el sistema de Ducati tiene para la admisión que es a base de balancines para subir y bajar la válvula que normalmente en un motor digamos de alguna Yamaha, de alguna Suzuki, de cualquier japonesa tendríamos un resorte que cierra la válvula y un balancín que abre la válvula que lo empuja hacia abajo para abrir la válvula y el regreso sería por medio de la fuerza del resorte, en este caso no, en todas las Ducati que sean desmodrómicas tenemos un balancín que sube y un balancín que baja la válvula por medio de un sistema mecánico y en cuanto a la potencia tiene 112 caballos de fuerza a 9250 y 65.8 newtons metro a 7250 revoluciones por minuto imagínate que tú fabricas este motor exactamente igual pero no le pones el sistema desmodrómico bueno funcionaría del torque, de la entrega de torque muy muy diferente de hecho cuando los ingenieros de Ducati hicieron este motor hicieron que tuviera el 85% de su fuerza de newtons de torque a las 5500 revoluciones más o menos como a la mitad del rango de revoluciones y también tiene un clutch antirebote, clutch húmedo que es raro porque las Ducatis antes tenían clutch secos ahora ya parece ser que la tendencia es tener clutch húmedos en cuanto al chasis tenemos un chasis tipo trellis, esto es súper característico de Ducati quiero que vean este diseño, es como una obra de arte señores cada Ducati que se hace, se hace con el sentido de que sea perfecto y que vaya con la filosofía Ducati de tal forma que sea como una obra de arte al mismo tiempo de que se combina con la tecnología de hoy en día aprovechando que estamos con el motor vamos a escuchar esta belleza sin duda amigos suena como una Ducati a muchos no les gusta el sonido pero realmente es un sonido muy muy especial que solamente pueden entender los Ducatistas y he escuchado así de personas que tienen otras marcas y realmente dicen no es que no me gusta como suena pero yo siento que si es un sonido muy muy especial que solo las Ducatis tienen amigos quiero que vean este frente señores como es hermoso, simplemente hermoso las barras son de 53 milímetros, no son regulables doble disco de 320 milímetros con calipers de 4 pistones son M4, estos son unos calipers muy muy poderosos de 4 pistones cada uno frenos ABS y tiene 6 niveles de ABS por si tu no te gusta que sea tan intrusivo incluso lo puedes desconectar entonces es algo que es genial en cuanto a las llantas tenemos llantas 120-70-17 tenemos basculante de acero de doble cara con un monomortiguador regulable en precarga así como un disco de 245 milímetros es bastante grande, aquí pueden ver el sensor de la ABS con un caliper de doble pistón obviamente firmado por Brembo en cuanto a la llanta trasera tenemos una llanta 180-60-17 al mismo tiempo de que son Pirelli Diablo Rosso 2 una llanta que agarra muy muy bien ok, en la piña izquierda tenemos las luces altas pero su accionamiento es de una manera diferente tendríamos que bajarlo o luz de paso sería el clásico gatillo en cuanto a las direccionales son digamos normales pero para prender las intermitentes tendríamos que dejar 5 segundos del lado izquierdo para activarlas para desactivarlas solamente hay que apretar el botón del centro para cambiar entre el odómetro, viaje 1, viaje 2, la hora y aquí tenemos un pequeño botón que este es el claxon y en la parte de abajo tenemos otro gatillo que es igual a este pero hacia abajo que cambia entre la velocidad promedio, la temperatura del viento, la temperatura del aire, el consumo promedio quiero que vean la piña derecha como esta es muy fuera de lo común en este caso está apagada tendríamos que subirla para prenderla el botón de marcha es este aquí en el tablero podemos ver las revoluciones por minuto la velocidad, el modo de ABS en el que se encuentra el modo de control en el que se encuentra la temperatura del motor así como aquí tenemos viaje que si le damos en el gatillo que les había dicho nos va a dar total de kilómetros viaje 1, viaje 2 y tiempo del viaje así como la hora y si nos vamos del otro lado nos está dando consumo promedio así como consumo total en manejo y la velocidad promedio del viaje así como la temperatura del aire aquí quiero que vean este que dice Sport bueno ese es un modo de manejo que nosotros podemos cambiar aquí dependiendo de sea Sport, Touring, Urban ya seleccionamos el que nosotros queramos y lo dejamos presionado para seleccionarlo de hecho esta moto es una Monster para los que no las conocen es como que la Naked de Ducati pero es una moto que siempre ha sido hermosa de hecho desde su primera aparición en el 93 ha sido hermosa esta sería la mediana porque existe una 1200 que es muy parecida de hecho creo que primero fue la 1200 y luego sacaron esta y los de Ducati pensaron que sea una moto que mucha gente pueda usar de tal forma que hasta le pusieron varios asientos disponibles esta tiene 785 milímetros que se puede poner a 810 milímetros como podemos ver es una moto monoplaza donde no tenemos espacio para el pasajero pero esta es una tapa que se quita en cuestión de segundos donde además tenemos agarraderas muy cómodas integradas al diseño y donde puede ir muy cómodo un pasajero pesa 205.5 kilos ya con tanque lleno con aceite todo tanque de gasolina aparte de que es hermoso bueno tiene una capacidad de 17.5 litros y pues bueno amigos vamos a ver que tal la posición de las piernas es un poco extraña porque está sentado como si estuvieras en una especie como de banco pero a la vez es muy cómodo de hecho en cuanto a las piernas van van un poco inclinadas que es bastante cómodo aunque es un asiento un poco ancho pero no es para nada incómodo es bastante ergonómico si tú eres una persona baja o una persona alta definitivamente no vas a tener ningún problema la estatura que midas esta moto te va a permitir una muy buena ergonomía y la posición no es totalmente recta de espalda sino que si tiene unos cuantos grados hacia adelante para contrarrestar yo creo la potencia del jalón del torque que te da y los brazos aunque estás inclinado los tienes casi rectos es una posición yo diría inusual pero la verdad es que es bastante cómoda de acuerdo amigos lo primero que vamos a hacer es ir probando de abajo hacia arriba vamos a poner el modo urban que es el que nos estaría dando 75 caballos de fuerza ahí está recuerden que tenemos que hacer este cambio en parado definitivamente ahí la respuesta es muy dócil y la sensación que te transmite se siente muy bien muy segura la moto con muy buen grip en las llantas ahorita no necesitan todos los caballos pero se siente con buena respuesta yo la siento así más o menos como una como un poquito el doble de una RC390 en cuanto a la potencia del jalón de que te da del torque y saben que es curioso que no es como que difícil moverla definitivamente se siente una moto muy dócil en el modo urban obviamente en este momento nos está poniendo el control de tracción casi al máximo y el ABS en el nivel 3 ahí está en touring muy bien ahora ya nos está dando los 112 caballos de fuerza definitivamente se siente con más potencia si eh bastante agradable wow wow definitivamente el torque que tienes genial señores de hecho el sonido ya cambió ya se escucha más agresivo digamos que nos da toda la potencia pero no nos está dando toda la potencia de manera más agresiva vamos a ponerle aquí en modo sport dejamos 5 segundos apretado ahí está modo sport venga wow wow si eh ya me está dando la potencia más agresivo como debería primera llega como a 94 en primera la segunda 129 y bueno la tercera ya se imaginarán que nos ha de estar dando unos 150 más o menos como la cuarta unos 190 más o menos tampoco no suena hermoso señores suena como agresivo suena como realmente como se ve esta moto como debería de sonar y eso que es el escape original y me sorprende lo estable que es en la curva en este momento no estamos hablando de que tenemos suspensiones o all-ins o algo así de hecho estas ni siquiera son regulables me refiero a las delanteras imagínense que ustedes están en esta situación donde tenemos tenemos que hacer un rebase cuando bajamos marcha y tenemos suficiente torque como para pasar un vehículo así súper súper fácil sí definitivamente es una Ducati señores Ducati vamos a ver aquí más o menos el 0 a 100 si tiene 60 102 caballos y 65 newtons metro vamos a ver coche le cuentas más o menos está como 4 5 segundos el 0 a 100 o sea es súper rápido porque el torque que genera este motor puta es hermoso señores definitivamente esta moto es toda una unión señores una unión entre diseño una unión entre potencia entre muy buenas sensaciones suspensión es como que la combinación perfecta si señores si el comportamiento de quererla mover o sea ya andando ya sea para esquivar un hoyo para esquivar esas mierdas definitivamente es es muy bueno o sea yo creo que si existieran niveles de control del 1 al 10 en esta tendríamos un 8.5 una muy buena cualificación en cuanto a control tiene un comportamiento en curvas súper súper divertido señores de hecho yo creo que si quieres una moto para el fin de semana una ruta llena de curvas definitivamente esta es la opción señores en ningún momento sientes que no haga lo que le pides hermosa señores no señores definitivamente esta es una moto que si me compraba sin pensarlo sin pensarlo lo que no Gracias por ver el video.